y puede empezar a asociar dónde están ubicados esos sensores, esas cámaras, qué cosas tenés en tu casa. Pero mirá, se han destruido varias parejas también así, señor H. Se destruyeron parejas, pero también han robado, me hiciste acordar con lo que hiciste de las cámaras, que justo me lo estaba diciendo Fernando, nuestro director también, Lucas, por la cucaracha, no sale al aire, pero yo lo estaba escuchando al mismo tiempo que te escuchaba vos. Y yo conozco otro caso, y con esto si querés cerramos, que es tal cual lo que acabas de decir. A la casa de esa persona iba mucha gente, porque tenían muchos hijos, iba mucha gente, sacaba muchas fotos. Viste que en la foto de Instagram o de Facebook te permite etiquetar la ubicación exacta del lugar. Bueno, claro, los ciberdelincuentes, que eran ciberdelincuentes y delincuentes también al mismo tiempo, digamos, físico delincuentes, por si lo hago de alguna manera, analógicos delincuentes, hicieron toda una reconstrucción con las fotos del evento que hubo y reconstruyeron que de tal fecha a tal fecha la casa iba a estar vacía. Porque muchos lo estaban diciendo, incluso subían videos contando que era fin de año, que se iban de vacaciones a la costa, bla, 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 bla. ¿Qué pasó? Como vos bien dijiste, les desactivaron el sistema de alarma y les robaron todo, les vaciaron la casa. Pero primero supieron cómo era la casa por dentro, porque armaron un rompecabezas con los videos y con las fotos que habían sacado los participantes del evento de Año Nuevo. Tal cual, es lo que se conoce como ingeniería inversa, ¿no? O sea, con datos que vos me vas dando, sin darte cuenta, yo puedo llegar a armar, como vos decís, un rompecabezas y darme cuenta, armarme un plano, ¿no? Un boceto de la situación y cómo operar en el caso de querer delinquir. Así que sí, es muy importante tener cuidado con esas cosas, con los detalles. Entonces, ya un poco de conciencia tenemos en el sentido de quizás con los menores, ¿no? Esa es de las primeras cosas que fuimos adoptando, de no sacar fotos a los menores donde se les vean las caras. ¿Te voy a decir algo? Sí, no. Y mucha gente lo hace. Cuando empiezan... Sí, no. Capaz que tenemos conciencia nosotros que nos dedicamos a esto porque te viene una multa, porque sabemos que no hay que... Sí, puede ser. Pero yo veo mucho... O sea, sigo gente en redes, gente que conozco, familia, no voy a nombrar a ninguno, que no... O sea, que tienen abiertas las cuentas y suben fotos de los chicos, de todo. O sea, hay que tener cuidado. Cuando empiezan las clases, ¿viste? Esa temporada sabemos cuántos hijos tiene. Ahora, con el Día del Padre, escúchame, el Domingo con el Día del Padre, la cantidad de fotos que había donde se mostraba la casa, los chicos, los perros, todo.